Aquí están estos músicos y cantores que representan a nuestro Santiago del Estero recorriendo los escenarios más importantes del país y dejan bien sentado el prestigio de nuestro Atamizki querido Aquí están Eugenio Fernández, Pashku Chávez, Niaquito Coronel, Darío Coronel ¡Los aplausos para Sacha Armanta! Así es, buena noche mis amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes santamizkiños en esta noche tan linda, la noche preciosa del Santiago de Lazo y la chacarera, el gato y el escondido se vienen en la mano de Sacha Armanta y a prepararse no van las parejitas ¡Chacarera! Quiero volver a mi infancia, sentirme de hoyo del día boleando toda la siesta, volver robando sandía ¡Eba ya de la represa! ¡Y ya se te lo venía! ¡Robiendo, bonito, así mi cabeza parecía! Mate, cocido y tortilla, endulzo con miel me mando tan solo con recordarlo ya estoy volviendo a mi pago ¡Eba ya! Quien pudiera como ayer, volver de nuevo a hacer chango y recorrer por la tarde las huellitas de mi pago ¡Vámonos, bravo! Seré el rescoldo caliente, donde florece el chimaco hecho de harina y ternura con que como el galmechanco Algarrobas y mistoles, mis filas en el pobrerío endulzan las quietas tardes cuando llego al rancho mío ¡Vámonos, bravo! ¡Vámonos, bravo! Cuando me acuerdo del pago, se entremece mi nostalgia y un ritmo de chacarera me viene cinquia del alma ¡Vámonos, bravo! Quien pudiera como ayer, volver de nuevo a hacer chango y recorrer por la tarde las huellitas de mi pago ¡Vámonos, bravo! ¡A la adentro, profe! ¡Vámonos, bravo! 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 ¡Muchas abuñas! ¡Vamos, Laura Proker! ¡Vanzando, bien grito, es el mejor! ¡Muchas abuñas! ¡Muchas abuñas! ¡Otra! ¡Vamos, patronas! ¡Muchas abuñas! ¡Muchas abuñas! ¡Muchas abuñas! ¡Sapateales, Changuito! ¡Eso! ¡Qué lindo han bailado! Parece que está una Tamishki, ¿no? ¡Qué lindo, ¿no? Y, bueno, saludar a toda la gente. Pero ahí está bailando Guada y... Y Gloria, dos mujeres. No hay hombres, che Estas chicas que han venido de Majadasud En el departamento San Martín Las chicas están bailando ahí Saludamos a todos, a Chililo, al hermano Que está aquí al frente Nuestros amigos A la gente de allá de Barrial Alto Que se ha venido la familia Goma A Betty, a Evelina Que andan por ahí también A la gente de Tacanas Tío Pozo, Los Sauces Gente linda, querida Y bueno, con Sacha Armanta Aquí bailando las chacareras Están esperando el escondido Se va la primerita entonces A la gente de Totora de los Peralta ¡Vamos! Escondente de mis ojos Quieres dueña de mi amor ¿Cómo se esconde la siesta, niña Cuando se va del sol? ¿Qué tan solo pretende Hacerme llorar? ¿Cómo lloran los Crespines Por su insolgor? ¿Cómo se es? ¿Qué tan solo pretende? ¿Otra vuel? Ay, que tan domandilio a mi corazón Rode el aire saque arena Y hable tu amor Porque vienes mintiendo por verme sufrir Si ese destino ya tengo, mejor es morir La segunda, la segunda Si me muerde a ti, te alegra niña, me voy a morir En cosas ya tengo el alma dueña de vivir así Por esos largos caminos recuerden los de ayer Que juntos pasar nos dieron al atardecer Mánicos de la mano sintiendo cantar Los brillos serenateros que enciendran los brillantes Mirad a la niña como zapatea Porque vienes a pobre a lluvia y piscar Y los joyurios a quitar el algarro La chacarera para la gente de San Dionisio Y se va a acabar la chacarera Y se va a acabar la chacarera Vamos a la gente de Barrancas ¡Vamos Daniela González! ¡Vamos Daniela González! 火avol a la miña ¡Vamos Damispal diferentes! ¡Vamos Daniela González! ¡Vamos, Gatito! En la chispa de tus ojos pierdo la calma Has venido con tu dueño y algo te falta Para mí que anda subida por hacer trampa Parece que enseguida lo voy a meter en la pata Y no me importa que un lío se arme en mi casa A la orilla de la noche te haré la guardia Es por mucho que haya guerra, a mí no me plan las balas Ya te invito a ser espirante robo el alma Con razón de lo que viene nadie te salva Cada vez que yo te miro no sé qué pasa Se sonrojan tus mejillas como una brasa Y tras tanto en mi revanso se turbe a la guardia Y en mi pecho me asolto su carca cara Y anda loco por sacarse todas las ganas A la orilla de la noche te haré la guardia Que por mucho que haya guerra, a mí no me plan las balas Ya perdita se descuida ante el robo el alma Corazón ya estoy viviendo, envuelto en llamas En un tutu escondido Mi amigo Orellana ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, sin la ventana! Una paracita para Alberto Díaz A ver que baile Pani Cristian de los 11 A nuestro lado La vana de San Pedro Eso Pásenme un trago Mano Chano Después de día A ver patrona A la segunda A la segunda patrona 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 ¡Más famosa! ¡Más famosa! ¡Eso es yo! ¡Ajá! ¡Arento! ¡Otra bata! ¡Una más! ¡Caminales sobre el rastro, Luisa! ¡Vámonos ya! ¡A ver, Arturo Pacheco! ¡Ahora sí, Jekyll! ¡Sapateando! ¡Ahora sí, Jekyll! ¡Sapateando! ¡Ahora sí, Jekyll! ¡Ahora sí, Jekyll! ¡Ahora sí, Jekyll! ¡Y los aplausos para San Charmanta! ¡¿Dónde están los bailarines?! ¡Muy bien! ¡Por los prendedores de Cuetes, Jek! ¡La mano de San Pedro, Jek! ¡Bueno, los muchachos de San Pedro! ¡El saludo bien grande! ¡Traigan por un traguito para acá! ¡Pepe Isla! ¡Pepe Isla, dónde está! ¡Te necesitan el bufé rapidito! ¡Para Daniel Fazi! ¿Qué pasó, Danielito? ¡Se cansó, parece! Sigue San Charmanta, luego nos vamos... Después de San Charmanta, nos vamos al campo de la jineteada y luego se viene Emiliano Cardoso al escenario. ¡Seguimos disfrutando de la música del show de San Charmanta! ¡Vamos, mis amigos! ¡Vamos, mis amigos! ¡Vamos, mis amigos! ¡Por qué no me estás listo que te puedo amar! ¡Ah, eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por tu cielo se ha cruzado tal vez un traidor! ¡Y por eso te ha quedado duro el corazón! ¡Sancha rosa de mi vida, yo quiero tu amor! ¡Pero siempre tus estimas te dicen que no! ¡Sancha rosa de mi vida, no digas que no! ¡Si también me estás queriendo lo mismo que yo! ¡Una pareja para los gineciadores! ¡Yo recuerdo que algún beso te voy a robar cuando caigan las cositas de tu vanidad! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Sancha rosa de mi vida, yo quiero tu amor! Pero siempre nos espinan, le dicen que no Para todos aquellos que se hacen los champis En el amor y en sus vueltas ya estoy aprendiendo a andar Con algunos profesores pero firme al caminar Yo decente hago el champi pero atropello al final El amor es trampa abierta, hecha de ojos y de trenzas Donde el machu no se queda, porque ya no soy tan amar Es pasito y pecho a trecho, a su pecho hay que llegar Y no sé esperar como el gato, me pido el muy largo rato Pero cuando pego al salto ningún ratón se me va Y te digan cuando fuera se hace el champi en a la mar Siempre ven en silencio cuando hablo es para cantar Mis palabras llaman, compran, gritar, gracias al lugar Loco con ella me junto y a nadie me hace callar Parezco dormido en silencio, parezco salvo y los oigo Parezco muerto y despierto, busco la opresión No me ayudes con rigores si me quieres ver a andar Quisiera ser como el champi, con irme y estar atento Así sabiéndome cuento, a ver si me han de llorar Y te digan cuando fuera se hace el champi en a la mar ¡Es contigo y nos vamos! ¡Con el bon visto! ¡Con el bon visto! ¡Sapateando! ¡Sapateando! ¡A la otra! ¡Busque, busque! ¡Parezco, no! ¡No! Y la niña... ¡A ver! ¡Eso! Arriba esas manos Arriba esas manos Vamos No hemos dicho de un aro Mi tata me ha apoyado un día Y me ha dejado ver el cuerpo Porque me he encontrado con una burra Tenla y ponga dentro el cerco Para los amigos de Plotier Allá en Neuquén, un abrazo Vamos a andar por ahí también A la niña primero Esa es mi alma Otro más A ver Amílcar Esa es la que está en el último trabajo de Jornito de Gol Quisiera ser tu humildad Para sentirme más hombre Fui el alejo del mundo Bojando un perfil sin nombre Otro más Otro más Otro más Esa es mi alma Toma el alma en silencio Para callar mi arrogancia Y de tu dulce pobreza Y de tu dulce pobreza La verdad de tu mirada Amor es niebla y chila Loco acá del monte de olvido Tremanzo de soledad Tremanzo de soledades Como la paz de tu río Amigo menaya es tiempo del tan y fuerza la vida Y vamos en cada encuentro También jugar de la vida Luis, Luca y Marino Fregóndulo es tu simpleza Como un chivir progresivo Tiene el color y la magia De todo un pueblo de amigos A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Un piel de sol encarnado Trajina las sedes quichuas Con un corazón de vino Y un niño en la sonrisa Las copas de una rojita Despiertan por tu garganta Cuando el tinaja de sueños Te marchan tus esperanzas Amigo menaya es tiempo del tan y fuerza la vida Y vamos en cada encuentro También jugar de la vida Gatito Luis, Luca y Marino Lo esperan afuera Ecos de mi pago Los recuerdo, los recuerdo Cuando escucho un gato Yo me muerdo Yo me muerdo Yo me muerdo Pero ahí se me antoja Que al río dulce lo hay que usar Por el tren de carretera La avenida costanera Tengo que volver Aunque después no me muera Y andar bailando De trinchera en trinchera Con los chancos del milagro Y andar cual puso pareja Y el alma volverá Aunque se enoje la libertad Que lindo es mi pago Mañoreta Esa Chinitas semianas queriendo Vamos pa' medio el yuyu Vos mostrame tu chicharra Yo te muestro mi coyuyu A la una Y las espaldas Ya son las últimas ¡Mantadoma! ¡Mantadoma! Yo se enoje la Sin Chico Chico lo esperan afuera, vamos quedando la última Pachco, después nos vamos al campo de la jineteada guardame una y agua que sea bueno le hacemos la última chacarera la cuenta y nos vamos hasta el próximo año si así Dios y José lo dispone la suma de tu balance indica un saldo a tu favor voy a revisar la cuenta estoy seguro que hay un error eso seguro eh marquitos gallos mi cuerpo es en tu derecho que solo quiere justificar que la culpa ha sido mía para librarte de la verdad hija de mi declaras unas caricias de amor que ayer me supiste dar y no pones las mentiras que sin temor yo te vi curar te di todo lo que tengo también te di todo lo que soy entiendo que en este libro mi amor no tiene ningún valor tan solo son mis defectos los que se cuentan en la ocasión y muy patas son tus besos por el total de mi corazón a la vueltita a la vueltita declaras unas caricias de amor que ayer me supiste dar y no pones las mentiras que sin temor yo te vi curar la suma de tu balanza indica saldo a tu favor es porque al final le cuentas a los errores los trago yo te di todo lo que tengo también te di todo lo que soy entiendo que en este libro mi amor no tiene ningún valor chau hasta siempre los aplausos para despedir a Sachan Manta muchísimas gracias muchachos